Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El Fiscal General del Estado, Carlos Samarri Paguirre, prometió coordinación permanente con cada uno de los 12 colectivos de familias de personas desaparecidas, además de dar acceso directo a algunas víctimas en los trabajos de búsqueda. Así se informó tras la reunión que sostuvieron la mañana de este jueves en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Viviana Mendoza, activista del colectivo A tu Encuentro, señaló que encontraron apertura de la Fiscalía, sin embargo, no levantarán el plantón en el Teatro Juárez. Personal de primera línea de diversas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato, Celaya e Irapuato exigieron ser vacunados. Esta ocasión, las manifestaciones fueron pacíficas y en algunas clínicas como Celaya e Irapuato, los trabajadores salieron a los patios de sus respectivos hospitales mostrando carteles en donde anuncian que trabajan en primera línea, pero todavía no reciben la vacuna. En tanto, en los pasillos de las clínicas T21, T58 y T1, este jueves aparecieron cartulinas que evidenciaban la falta de vacuna entre el personal que se juega a la vida atendiendo a los infectados de coronavirus. En ningún momento se vio comprometida la atención a los pacientes. Tras el anuncio del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo para comprar el Estadio León y que se integra al distrito León MX, el alcalde Héctor López Antillana aseguró que aún no hay un monto definido y todavía se están analizando los acuerdos. El primer edil mencionó que en febrero de este año, el municipio recibió una solicitud del Patronato de la Feria, del Parque Explora y del Consejo de Poliforum para solicitar el rescate del inmueble con la finalidad de integrarlo al Plan Maestro de Desarrollo de este polígono. Aseguró que el Gobierno Municipal no cuenta con los recursos para solventar el pago del inmueble, motivo por el que solicitaron al Gobierno Estatal su apoyo, el cual fue anunciado por el propio gobernador la semana pasada. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en nuestras redes sociales y a través de nuestra página zonafranca.mx Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.